¿Qué pasa contigo? Dímelo ¿Qué pasa contigo? 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 Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo he estado en la disco perreando Y con ella me regó Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Yo he estado en la disco perreando Tú me regalaste Me metiste en tu juego y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo y yo te tirando los pesos Por estar ricota te doy pa' ti queso Y si no perdemos nunca regreso y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me des Seguro es una amenaza Ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya social ya llevó a la querella No me eches la culpa, culpa es la vida Yo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé qué rico la pasé Llegó a la medianoche Apenas empezaba el toque Y mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Y bien la pasamos anoche Sé que fallé y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Dile que no me conoce Yo estaba en la disco peleando Cuando con ella me envolví Sí, mi mujer me estaba llamando Y tuve que darle believe Y yo que no me alejo en volver Viviana, tú me hiciste caer Es seguro y que hasta un ciego puede ver Y hasta el más alto tiene ese limpio Cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Nena, cambiamos de escena De R.D. hasta Cartagena Eres la única que me llena Si te hago yo pago mi condena Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo peleando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco peleando Y con ella me robé Yo estaba en la disco peleando 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el app so far Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan Te voy a irte mami, ese ram pam pam Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque piensas y no me quito Tienes criminality pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Tiene que poner la regla, tiene que obedecer Mami no tiene pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum girl Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea I like you, pum pum girl Tú quieres candela y yo tengo la abuela Llama a 911, se está quemando la suela Me daña con todas las palitas, esta me la modela Mami estás enferma pero tu chorro lo cancela Te llaman a ti la reina del party Mata esa tunga, tiene ese party Tuila a tus pasos, no, no, no pare Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y súmale DJ, otra vez pa' que nancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Es una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, boom Calma, yo quiero ver como ella nos menea I like you, boom, 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 boom Tiene adrenalina en medio de la pista Vente a mí lo que sea I like you, boom, 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 boom I'm with a nice young lady Intelligent, yes, she's a callin' Ari Every way me broke, me never left for a trolley Yes, sir, tell me me spoke me at the Ram Dance Manna Ram it in a dance, alina, in a nishana You never know, say, tell me, stormy I had the room shot I took my number, lay it down Smatting the one cat going back You say, tell me, Yankee, I go reaching I like you, boom, 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 boom Calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese, boom, 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 boom De una oficina cuando baila Quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, 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 boom Calma, you know, say, tell me, stormy I go, blam, I like you, boom, 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 boom I took the madness, say, tell me, stormy Stop a girl down the lane Tú eres atrevida Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire, 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 que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento Y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, cómo soltar la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere, fuego, modélame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la loca Aviso de tsunami de pendiente Todo el mes conmigo te lleva a la bola Baine lleno cuando lo suena Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un brauzer Sigue con ese paso Te quedan en caso Muevelo, dígala Dale un latigazo suave Así es como me gusta suave Dile, dime como lo quieres suave Tu pediste más, no hables más, dímelo Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento a campeona Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento Si la ve, bailando es la favorita Si la ve, como suelta la cinturita Si la ve, aquí no andamos el sentimiento Mami lo que tiene es fuego Bóterame ese pantalón caliente Tú quieres esto, no te hagas la boca Toma Aviso de tsunami, te perdí en tu voz Todo el mes conmigo te lleva a la hora Tienes cara de baby, pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve, ma, y me gusta como vacila Dale lobo, te vigila, pero te andas con gozila Esta gente parecía en tren y los tenías haciendo fila So dime lo más, dime lo más, dime lo más que fue Estamos en vivo, todo el mundo está grabando Más que tendencia tiene que brillar hoy Porque me robo el show cuando te lo doy Suave, así es como me gusta Suave, dime cómo lo quieres Suave, ajá Tú pediste más, no abren más, dímelo Tú eres atebida Hablaste mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tira, que tire, que tire, que tirewrite Que tira, que tira, que tira, que tira 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 Pa'lante Que tira pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Como suelta la cinturita ¿Aquí nos damos el sentimiento? Mami, lo que tiene es fuego Dale Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más Si gana yo me voy contigo Tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!